hola mis chicas hermosas cómo están cómo les ha ido cómo me las trata la vida pues espero que estén muy 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 bien y pasándosela de maravilla pues el día de hoy vean mi cara tan súper contenta mis chicas hermosas así es así es que si se quieren enterar porque estamos tan contenta los invito a que se queden y ya que vean el videito hasta el final así es que sin más preámbulo comenzamos pues mis chicas hermosas como se habrán dado cuenta en el título nos fuimos a la tienda de Walgreens así es mis chicas hermosa luz me estuve yendo esta vez a la tienda Walgreens y me fui buscando mis chicas está esta proteína mis chicas hermosas así es me fui buscando esta proteína porque estaba compra una llévate la otra mitad de precio y tenía dos cupones de 3 dólares así es que dije me voy a ir a comprar esta proteína porque pues yo consumo proteínas mis chicas hermosas pero realmente no pago tanto dinero por ella sino que me estoy comprando la proteína que esté en oferta o claras así es mis chicas hermosas entonces viendo por esta proteína mis chicas hermosas me estuve encontrando productos al 90% mis chicas hermosas así es 90% y otros claras que me estuve encontrando por ahí aquí para no hacer más largo les muestro lo que yo me estuve trayendo allá había muchísimas cosas mis chicas hermosas pero no todo a mí me interesaba así es que uno de los productos que me estuve trayendo vean vean que simpática se ve el agua camalla pero uno de los productos que me estuve trayendo fue este vaso mis chicas hermosas que me estuvo saliendo en 97 centavos también este otro mis chicas hermosas este está más alto y vean este otro mis chicas hermosas que también me estuve trayendo y mis chicas hermosas me encontré todos estos vasitos son de cristal vean son de cristal y vean que hermosos y me estuve trayendo cinco vasitos de estos o sea vean uno cinco vasitos mis chicas hermosas es que realmente están hermosos o sea veanlos y pues son de de vidrio son de mejor calidad y igualmente me lo estuve trayendo en 90 y tantos centavos mis chicas hermosas así es que dije eso sí me los voy a llevar todos y también me estuve trayendo mis chicas hermosas vean estas chancla chancla sandalia como les llaman ustedes a estos guaraches mis chicas hermosas también estaban ahí al 90% en cuanto me quedaron al final ya no recuerdo de estas si me salieron a dólar y algo pero pues me parecieron cómodas y simpáticas también vean me estuve trayendo estas otras estas se me hicieron muy 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 bonita mis chicas hermosas pues realmente están bonitas créanme que ahí había una infinidad de guaraches mis chicas hermosas demasiados pero pues realmente yo solamente me traje esos dos mis chicas hermosas y paseándome por la tienda me encontré otros claren estos ya no son al 90% solo y únicamente esto esto fue todo lo que me estuve trayendo al 90% mis chicas hermosas les digo ahí había muchísimas cosas pero esta vez no quise traerme tanto verdad pero vean también me estuve encontrando esta otra crema vean ahí tiene el precio de 9 90 a solo un dólar mis chicas hermosas y pues vean viene siendo un jabón para la ducha mis chicas hermosas de estos jabones que te humectan la piel mientras te estás bañando también me estuve trayendo mis chicas este suplemento de betabel mis chicas hermosas estaba en 70 centavos y dije pues ni modo de no llevármelas o sea yo consumo muchísimo el betabel en jugos así es que ahora me lo voy a estar consumiendo en suplemento así es en pastillitas mis chicas hermosas y vean también lo que me estuve encontrando vean de 9.99 este iluminador de la marca wet n wild y solamente me estuvo costando un dólar mis chicas hermosas dije pues vamos a llevárnoslo también y hoy no eso es una muestrita y también me estuve encontrando mis chicas hermosas este café de la marca que valia creo que estaba como en tres dólares no recuerdo pero estaba como a un 75% de descuento de su precio regular así es que también me encontré café mis chicas hermosas y este que valia el marca que valia a mí me gusta mucho así es que dije cafecito y en descuento pues llevemos y era el único que estaba ahí y mis chicas hermosas ay mire se me estaba olvidando este osito mis chicas hermosas este también estaba en clearance y creo que me salió igual a centavitos y vean nada más que hermoso pues me pareció lindo este osito así es que también me lo estuve trayendo y mis chicas hermosas lo que les estuve mostrando en un short este perfumito que tenía 15 dólares de descuento creo o algo así y pues me lo estuve trayendo por 6 dólares así es que vamos a olerlo a ver si no me arrepiento de haber hecho la compra mis chicas hermosas ay no es que les digo que a veces solo lo compro a ciegas y vean que botellita tan chiquita si se parece al de cómo se llama ay huele rico déjenme decirles que si huele rico pero primero en mi brazo a ver está muy alcoholizado es lo malo de estos perfumes económicos mis chicas hermosas que contienen demasiado alcohol ay pero huele bien si huele bien es un aroma muy muy floral pero a la vez dulce no tan dulce si no tan dulce pero huele bien no así como para bañarme con él mis chicas hermosas porque si está un poquito fuerte y un poquito demasiado dulce así es que como para bañarme con él no como lo sé hacer con todos los perfumes verdad pero es que éste si está un poquito fuerte y sé que si me baño con él me va a estar mareando entonces es muy temprano ahorita y no quiero terminar con jaquecas durante el día mis chicas hermosas y parecían muchas cosas y ya sacamos todo ahora les voy a estar mostrando los productos que estuve cuponiendo mis chicas hermosas y vean ya se los había mostraban cómprate una y llévate la segunda a mitad de precio así es que me estuve trayendo dos mis chicas hermosas y también estuve haciendo esta otra mis chicas hermosas las vitaminas que me gustan para el cabello igual cómprate una y llévate la otra a mitad de precio también me estuve trayendo estas pastas 3 vean esta es nueva así para cuidarte las encías así es que dije ya que tenemos un buen cupón citó me la voy a estar llevando y también me estuve trayendo esta otra mis chicas hermosas para completar la promoción de la tienda y también mis chicas hermosas el aceitito para el cabello de la marca fructis ahora viene en nueva presentación mis chicas hermosas pero este aceitito realmente a mí me archirre que te contra súper encanta para mi cabello mis chicas hermosas porque no sólo le da brillo y lo nutre sino que no le da peso al cabello mis chicas hermosas así es no le da peso al cabello y queda bien bien sedocito y bien bonito mis chicas hermosas así es que la promoción era cómprate dos por siete dólares y menos el cuponcito así es que pues yo me lo estuve trayendo y también mis chicas hermosas me estuve trayendo unos chiclitos try dance así es para completar mi compra mis chicas hermosas para poder canjear mis cupones y mis chicas hermosas como tengo mi amigochis ahí en la farmacia bueno yo donde quiera hago amistades mis chicas hermosas me gusta ponerme a platicar con todas las chicas entonces ahí entre medio de la plática mis chicas hermosas le estuve pidiendo muestras gratis y vean me estuvo dando de la marca cover girl dice que viene siendo una una crema de agua que no pesa dice que tiene que te da 72 horas de hidratación imagino que es algo parecida a la nueva de neutrogena también me estuvo dando de la marca naked una cremita para el cuerpo y de la marca beach y mis chicas hermosas de la marca beach y esta marca tiene productos muy buenos y déjenme decirles y este suerito viene siendo para él para el área de los ojos para disminuir los círculos negros mis chicas hermosas también de la marca n7 de este me estuvo dando dos paquetitos de suero este te viene sirviendo para el rostro como para el cuello pues para quitarnos estas arrugillas que tenemos en el cuello mis chicas hermosas también me estuvo dando de la marca nivea vean de la marca nivea vean vean nueva crema para el cuerpo mis chicas hermosas así es de la marca nivea bueno este ya lo tengo verdad el hawaiian tropical active viene siendo bloqueador solar del número 50 y también de la marca palmer medio oeste que viene siendo de hemp oil que viene siendo aceitito de gem mis chicas hermosas viene siendo una crema para el cuerpo que te calma y te relaja el cuerpo mis chicas hermosas también me estuvo dando mis chicas muestrita de vitamina c de la marca ole me hubiera gustado que ésta estuviera más grande así de chiles y de la marca roc de la rock me estuvo dando que viene siendo esto o retinol mis chicas hermosas guau como no le pedí extra de esta perdiz unas tres verdad pero bueno se me durmió y de la marca bioderma mis chicas hermosas me estuvo dando un humectante balsámico mis chicas hermosas para la piel muy 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 irritada y sensible y reseca mis chicas hermosas pues esta va a ser una maravilla probarlo ojalá y me sirva a mi piel especialmente mis chicas hermosas porque pues ya viene el frío ya estamos en septiembre entonces el frío ya está a la vuelta de la esquina entonces para estarlo probando y a ver qué tal me funciona en la piel así es que estas son todas mis muestritas que mi amiga me estuvo obsequiando en esta ocasión me encanta cuando está ella porque ella me regala varias muestritas mis chicas hermosas así es que ahora sí creo que estoy tirando todo como siempre mis chicas hermosas así es que ahora sí hay el osito así es que ahora sí mis chicas hermosas hasta aquí mis productos de los clearance de la tienda de Walgreens de verdad que siento que me fue muy 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 bien créanme mis chicas hermosas que en mis grandes tiempos de cuponeras wow créanme que yo juntaba tantísimos puntos en la tienda y únicamente para comprar productos que la tienda nos pone en el 90% o sea cada vez que sale una temporada en absolutamente todas las tiendas nos ponen los productos que no se han vendido en el 90% y créanme que estos vuelan revuelan o sea se va a chirre que te contra súper rapidísimo mis chicas hermosas así es que ahora sí para no hacer más largo este videito las invito a que se suscriban y aprieten a la campanita de notificaciones y me regalen un like regalenme un like mis chicas hermosas si les gusta que les traiga estos videitos de clearance al 90% más bien dicho remates al 90% en las tiendas mis chicas hermosas así es que ahora sí hazte para acá osito besitos con sabor a sandía y recuerden actitud ante la vida porque yo soy quien soy porque yo quiero ser así es que echenle muchísimas ganas a esta vida que nos tocó sea cual sea la vida que nos haya tocado así es que cuídense me mucho y hasta la próxima bye 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 y